Pueblo, pueblo luchando conquista sus derechos, dicen que nos masacrarán, eso ya lo veremos. Dicen que nos masacrarán, eso ya lo veremos. Con bombas, sin bombas, la guerra continúa. Con bombas, sin bombas, la guerra continúa. Pueblo, pueblo luchando conquista sus derechos, dicen que nos masacrarán, eso ya lo veremos. Dicen que nos masacrarán, eso ya lo veremos. Con bombas, sin bombas, la guerra continúa. Con bombas, sin bombas, la guerra continúa. Pueblo, pueblo luchando conquista sus derechos, dicen que nos masacrarán, eso ya lo veremos.